¡Hola Pinkies! Bienvenidos una vez más al canal. Hoy os traigo un tag que es una colaboración con una chica que se llama su canal My Deluxe Couture. En su canal encontraréis la otra parte del tag así que os invito a que os paséis a ver la otra parte y os dejo su vídeo de presentación aquí. Me presento para sus suscriptores si no me conocéis, me llamo Desi y bueno hace poco este veranito decidí crear mi canal porque siempre me ha gustado la moda y ver los vídeos que suben las demás chicas de compras, hauls y bueno pues un día pensé ¿por qué yo no puedo hacerlo también? Y bueno me decidí a crear mi canal y bueno voy subiendo vídeos de moda, de compras y sobre todo también tengo un blog que es ahí subo fotos pues de outfits, de ropa, de las nuevas tendencias y bueno pues si queréis pasaros es el mismo nombre que en mi canal My Deluxe Couture y bueno pues supongo que aquí os dejaremos los enlaces y hoy vamos a hacer una colaboración y vamos a hacer un tag de preguntas muy divertidas y bueno yo las tengo todas aquí en el iPad para que no se me olviden y vamos allá, la primera ¿Qué prefieres? ¿Calcetines coloridos con dibujos o de un solo color? Prefiero calcetines coloridos o de dibujos como estos ¿Cuál es la última canción que has escuchado? Como soy muy fan de los villancicos durante todo el año pero sobre todo en Navidad la última canción que acabo de escuchar ahora cuando me estaba arreglando es Last Christmas ¿La tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla? Con cebolla por supuesto ¿En tu opinión favorecen unas botas o botines en verano? Creo que unas botas quizás demasiado calor y no tanto pero unos botines yo creo que quedan perfectos en verano ¿Si fueses una villana Disney quién serías? Maléfica por supuesto ¿Cuál es tu bebida favorita? El chocolate caliente con nata pero si no puede ser me conformo con un cacao lat Si mañana te invitarán a un viaje sorpresa ¿A dónde elegirías ir? Nueva York y Los Ángeles ¿Prefieres ir bien peinada o maquillada? Pues prefiero ir bien peinada Puedo ir sin maquillaje, puedo estar sin maquillarme durante días, semanas incluso pero ir con el pelo desarreglado es que es superior a mí o sea el día que no, por lo que sea no me puedo lavar el pelo y tengo que ir a algún sitio de verdad que sufro y si es en invierno me pongo un gorro para disimular porque no me gusta nada ir despeinada o con el pelo así raro, no sé, no me gusta ¿Si tuvieras que llevar un lazo gigante en la cabeza, qué preferirías, negro o brillante? Brillante por supuesto, cuanto más se vea mejor ¿Eres más de perros o de gatos? De perros y de hecho tengo dos, una perrita y un perrito Si solo pudieras comer tres alimentos durante toda tu vida, ¿qué elegirías? Es muy difícil esta pregunta pero me voy a quedar con chocolate Creo que renunciaría a la hamburguesa y me quedaría con patatas fritas ya que la hamburguesa engorda más y me quedaría con la sopa de mi madre porque está deliciosa Bueno, es que todos los platos de mi madre, los canelones, todo pero sobre todo la sopa de mi madre es genial ¿Qué prenda de ropa nunca te pondrías? Definitivamente esto ¿Prefieres Papá Noel o Reyes? A mí siempre me han regalado más Reyes que Papá Noel, para qué mentir pero me gusta más Papá Noel, no sé, lo disfruto más y además yo creo que para los niños pequeños mismo Papá Noel siempre los regalos los pueden aprovechar durante todas las fiestas que si esperan a Reyes luego ya viene el cole y no se pueden disfrutar tanto así que me quedo con Papá Noel Recomienda una peli de Navidad Elegir solo una es imposible pero me quedo con esta es preciosa, me gusta muchísimo y desde que la descubrí la he visto ya unas cuantas veces aunque no sea Navidad, me gusta muchísimo Para haceros un mini resumen rápido son varias historias, todas unidas entre sí que tienen que ver con el día de fin de año en Nueva York así que me gusta muchísimo ¿Dónde te gusta ir a comprar ropa y por qué? Pues me quedo con Primark, bueno, bonito y barato la verdad es que me gusta mucho ir porque hay de todas las tallas no tengo problema en ese sentido luego también hay un poco de todo para todos los gustos la ropa me gusta mucho, el estilo y todo así que me quedo con Primark que es baratito y está guay aunque ya si tuviera más dinero me iría a tiendas más caras pero como no es el caso me quedo con esto ¿Te gusta andar descalza? No, no me gusta andar descalza de hecho en mi casa voy siempre con zapatillas de andar por casa no puedo soportar el ir descalza solo voy descalza en la playa y allí sí que me gusta pues andar por la arena descalza y eso pero lo que es en la calle así en plan pues pisar la hierba y todas estas cosas a mí no me gusta y en casa también voy con zapatillas no soporto ir sin nada en los pies ¿Cuando vas al chino te atreves a comerte la comida con los palillos? Yo no soy mucho de ir al chino pero cuando voy es que lo probé una vez y fue un fail total así que no prefiero mis cubiertos de toda la vida que son los que manejo bien ¿Cuál es tu menú completo favorito? o sea, primer plato, segundo plato y postre de primer plato diría una ensaladilla rusa de segundo plato podría ser entrecot o lomo con patatas fritas y de postre sería trufas con nata que es mi postre favorito ¿Qué prefieres? ¿Pelis de dibujos o de terror? Definitivamente de terror las pelis de dibujos es que nunca me han gustado mucho y de terror, bueno, lo paso mal pero me gustan más ¿Eres más de playa o de montaña? Yo cuando voy a la montaña siempre me caigo siempre lo paso mal no, prefiero la playa que pues está muy bien allí tomando el sol, el agua cuando tienes calor así que me quedo con la playa Espero que os haya gustado el tag no os olvidéis de pasar por el canal de My Deluxe Couture para conocerla a ella para ver sus vídeos suscribiros a su canal y todo eso y también para ver el vídeo que hemos hecho conjunto y nada más regalarme un like comentarme por aquí debajo lo que me queráis comentar suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho que aquí tenéis el botón me haría muy feliz que os suscribierais así que os espero un super besazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! Bueno, de hecho es que yo estoy haciendo uno y ya estoy pensando en el otro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver!